Esto es totalmente inesperado. Ahora que se acerca el anuncio de la reelección del presidente Luis Abinader, el próximo paso era determinar quién sería el director de la campaña. Ya el PLD, o al menos Abel Martínez, tiene a su director, que es Francisco Javier García. Pero en el caso del PRM, así como aún no se ha determinado quién será el candidato vicepresidencial, aunque todo pinta a que será o seguirá siendo Raquel Peña, pero también ahí tenemos a Deligne Ascensión como candidato, tenemos a David Collado y tenemos también a Carolina Mejía. Pero en esa misma línea también tenemos un show con la designación del director de campaña. Está Yayo Sanzlo Batón por un lado, está el mismo Deligne Ascensión, está Nenei Cabrera, está también la misma Raquel Peña, pero hay uno que se ha lanzado. Hay uno que, mientras en el Palacio se dice que el presidente tiene una intención de voto de un cincuenta y tanto por ciento, José Ignacio Paliza diciendo que ganará con más porcentaje que la primera vez, queriendo emular y quizás hasta superar a Danilo Medina en el 2016, que sacó un 62 por ciento. Cosas que no es habitual, pero bueno. Y él anda diciendo, este candidato a director de campaña, que el presidente tiene un 48 por ciento. Sí, señores. Hipólito Mejía también quiere ser, también aspira a ser director de campaña de Luisa Binadero. No solo quiere que la hija, Carolina, sea la vicepresidenta y hay que decir que ella no está tan de acuerdo con eso. Ella no le ve mucho sentido a lanzarse en algo arriesgado cuando tiene buenos números, según ella, para repetir cómodamente como alcaldesa del distrito. Hipólito Mejía quiere ser, señores, el director de campaña de Luisa Binader, por encima de Nene, por encima de Deligna Ascensión, por encima de Raquel Peña y por encima de Yayo Sanz Lobatón. Fernando González, comentarista mexicano, pero que conoce al dedillo a República Dominicana, y Fernando Abreu, de Única VRD. Entre los tres vamos a analizar esto. Fernando González, cuando te enteraste que Hipólito Mejía pretendía ser el director de campaña de Luisa Binader, ¿qué nota te tocó eso? No me tocó ninguna nota. Primero, saludo a Mito Cayo, saludos a Neu y saludos a toda la gente de YouTube que nos está viendo ahora mismo. No me tocó ninguna nota, no me sorprende. De todo lo que haga y decida Hipólito Mejía, no me sorprende. Es un personaje, es un personaje tan pintoresco de la República Dominicana, ¿qué es eso? Él quiere ser todólogo, o él es todólogo, como la mayoría de los dominicanos. Los dominicanos aquí, tú los escuchas hablar en algún sitio público, y saben de todo, quieren resolver todo, y así es Hipólito Mejía, como buen dominicano. Si hay alguien, si hay un político, por llamarle de alguna forma, porque para mí Hipólito Mejía no es un político, es un politiquero. Pero para llamarle de una forma, déjame terminar. Por lo menos a la dominicana, él es un político. A la dominicana, politiquero, como quiera. Entonces, cuando, cuando yo escucho hablar a Hipólito Mejía, y hacer sus ciertos análisis de la sociedad dominicana, me doy cuenta, que es el politiquero, en este momento, en este momento, en la palestra pública política, que más conoce la endosincrasia del pueblo dominicano. Entonces, desde ese punto de vista, socialmente hablando, para mí podría ser un buen asesor de campaña, director de campaña electoral para Luis Abinadón. No, no, no que me agrade, no, no, no que me agrade. Lo que estoy diciendo es que, conociendo Hipólito Mejía, sabiendo que tiene un gran conocimiento, de cómo se mueve el pueblo dominicano, qué le gusta al pueblo dominicano, qué le gusta ver, qué le gusta escuchar, puede ser, que sus mensajes como director, de campaña electoral de Luis Abinader, puedan tener éxito, puedan tener éxito, pueden crear una buena estrategia de comunicación, y mandar los mensajes que tiene que llegar al pueblo dominicano, para que finalmente los convence y puedan votar por Luis Abinader nueva vez. Adelante, Fernando Bravo. No opino lo mismo. Mira, eso va muy de acorde a la naturaleza pittoresca de Hipólito Mejía. Yo no tengo nada en contra personalmente de Hipólito Mejía, pero yo jamás le recomendaría al presidente de la república, a nombrarlo como, y destinarlo como de su director. ¿Por qué? Porque la imagen ya que tiene Hipólito, es demasiado negativa. A algunos parece que se le olvida qué fue el gobierno de Hipólito. Fue uno de los peores gobiernos de la historia de la república. Estamos hablando de un gobierno que no solamente duplicó el gasto público y la deuda, no solamente tuvo una gran crisis bancaria que la amenazó de una forma fatal, no solamente que en promedio su inflación fue de un 32% del promedio de los cuatro años, cuando ahora todos nos estamos quejando con un 8%, imagínense un 32%. No solo estábamos hablando de una tasa del dólar que incrementó de 14% y superó más de 50, exacto, casi 60 pesos, y terminó en 42% cuando se lo dejó y lo pasó a Lionel. Y, para colmo, subió los impuestos, subió el ITEV de 6%, en plena crisis, a un 12%. La gente no se... Fue tan malo que Lionel, que había perdido justamente Hipólito por también mala percepción de su primer gobierno, regresó como si fuera un dios. Y también ayudó a la imagen que tiene Lionel últimamente, porque comparado a lo malo que hizo Hipólito, Lionel salió mejorcito, aunque también, en mi opinión, fue un pésimo gobierno Lionel. Pésimo. ¿Pero cuál? ¿El 96-2000? Bueno, el 96-2000 fue el mejorcito de Lionel. Para mí no fue bueno, pero vamos a decir que no fue el peor. Ahora, los otros dos gobiernos de Lionel para mí fueron fatales igual, por razones muy similares. O sea, por varias razones muy similares. Pero eso que acabas de decir de Hipólito... Lionel también subió los impuestos, ¿eh? Eso que acabas de decir de Hipólito, que regresó como un dios, es precisamente el talento de Hipólito Mejía. Pese a eso... Yo no dije... Espérame, pero yo lo digo, pero pese a... A tú lo dices. Sí, yo lo digo, yo lo digo. Pese a que... Pese a lo que está diciendo de Hipólito durante su gobierno, que es verdad, nadie lo puede negar, los números están ahí, ya los hechos están, pero yo nunca dije que Hipólito Mejía fuera buen presidente. ¿Cuánto sacó en la última? Sí, pero espérame, espérame, porque estamos analizando, estamos analizando la autodenominación, digamos, él se está autodenominando como posible director de campaña electoral de Luis Abinader. Pero estamos hablando de su imagen. Sí, pero espérame. ¿Cuánto sacó en la primaria? Estamos hablando de Hipólito Mejía, no estamos hablando de su sexe, de su gobierno, no estamos hablando como presidente. Fernando Abreu, Fernando Abreu. Él lo quiere, en dado caso, sería director de campaña. Sí, claro. Él no sería asesor del gobierno. Claro, pero que la imagen lo persigue, es demasiado cercano. La imagen lo percibe. Pero la imagen que tiene Hipólito Mejía, de lo que tú estás diciendo, que de repente llega como un dios, y todavía se demuestra hoy en día, desde que empezó a crear el PRD, desde que dividió el PRD y se juntó con Luis y llevó a Luis a la presidencia, porque les guste o no, a mí no me gusta, pero la realidad política es que te guste o no, Hipólito Mejía aportó demasiado, demasiado para que Luis Abinader fuera presidente. ¿Cómo? Con sus estrategias oscuras, con su maluquería como es él, con sus reuniones por abajo de la mesa, con lo que tú quieras, con lo que tú quieras. Pero finalmente llegó Luis Abinader y nadie se imaginaba, y obviando la desastrosa imagen del penco, obviando eso, nadie se imaginaba en este país, nadie, ni el mayor gurú de la política, de asesor, etcétera, que Luis Abinader le iba a ganar al PLD. Y fue producto de pensamientos, de estrategias, de ideas de Hipólito Mejía. Y también del hartazgo que había del PLD. Claro. Ojo, eso fue lo principal. Pero Hipólito Mejía... Yo no veo cómo Hipólito le asumaba tanto, como tú dices. Acuérdate que lo que sacó fue un 18%, dentro del mismo PRM. Y otra cosa que hace Hipólito es que vuelve el fantasma del PRD al PRM que se quiere desligar. Esa renovación, esa diferencia de cual cambió su nombre y todo, lo vuelve a perseguir. Y luego voy a decir, este es el viejo PRD. Y es una estrategia muy riesgosa para un presidente que se quiere desligir. Bueno, pero no es... No, Fernando Abreu, te reitero, es un asunto... Mira algo. Hay un problema con las bases... Un tema de imagen, ¿eh? Pero escucha, hay un problema con las bases de ese partido que Hipólito Mejía sería el indicado. Hay quienes dicen, como es el caso de mi colega Mario Herrera, que Roberto Ángel Salcedo es quien le va a resolver a Luis Abinader el problema de las bases. A lo que yo respondo, es muy arriesgado para el presidente que atento a confianza, él delegue una misión tan delicada en un parvenu en la política como Roberto Ángel Salcedo y más aún, doblemente parvenu porque llega a un partido cuya base no lo conoce. Entonces, entiendo que... Pero la base no es todo. Ojo, acuérdate que hay una población indecisa grande en sus eventos de impuestos. Y esa imagen no le ayuda con esa población que tiene ese... Tú dices hacia afuera. Bueno, hacia afuera. Estamos hablando para ganar, estamos hablando para qué es que va a ser en sus elecciones. Entonces, hacia dónde hay que ver. Claro, las bases ayudan. Tiene que tener una base consolidada. Hipólito no tendría por qué ser, aunque es un poco difícil, hay que decirlo para él. Pero en su rol de director de campaña, él lo único que tiene que hacer es guardarse. No dar declaraciones. Yo no creo que eso sea muy posible para Hipólito Mejía. Yo lo veo difícil. Es más fácil que con la ayuda. Hasta tú me estás entendiendo. Que Hipólito Mejía no salga a dar sus... Eso está difícil. sus declaraciones. Ahí es que va a declarar más todavía lo que te va a declarar. Ahora te voy a decir algo. Hay un problema que no se salva y es la disonancia que va a causar saber que Hipólito Mejía quiere ser el director de campaña de Luis Abinader. Eso en el PRM no va a pasar de manera indiferente. Ahí también va a haber problemas. Ahí también habrá malestar. en la política en la política siempre no. No, no, no. Internamente en el PRM. Sí, internamente. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que haya malestar? No sé. Le dieron medio gobierno. Oye. Le dieron medio gobierno. Vamos a decir un cuarto de gobierno para ser más objetivo. Pero se cogió. No se lo dio Abinader. No se lo dio. Le dieron medio gobierno. Dejárselo coger es igual que dárselo. Dejárselo coger es igual que dárselo. En política es así. Entonces, de cara a una percepción en donde digamos se entiende que Luis fue muy dadivoso con él el asunto no va a caer bien. No va a caer bien. Pero de los personajes que mencionaste tú coincides más conmigo porque no solamente es a lo externo si me dices que es a lo interno. De los personajes de los personajes que mencionaste al principio que podrían ser también directores de campaña de Luis Abinader Nenei Cabrera Raquel Ya yo Dentro de esos cinco o cuatro que mencionaste a mí me parece que el que más conoce insisto el que más conoce al pueblo dominicano es Hipólito Mejía. Y no estoy defendiendo Hipólito Mejía porque tengo mis diferencias pero no de forma negativa porque finalmente un político tiene que conocer cómo se mueve el pueblo dominicano cómo se mueve en las masas qué le gusta qué le gusta ver qué le gusta recibir de tal manera que tú lo puedas persuadir para que entonces tú lo domines y pueda votar por quien tú mandas votar. Hipólito Mejía tiene ese poder Hipólito Mejía es un personaje hasta cierto punto caricaturesco pero que finalmente donde se para el señor tiene poder en la República Dominicana y ya lleva mucho tiempo en eso y ahora con Luis Abinader en el poder con su partido en el poder con más razón tiene más poder todavía la mitad del gobierno es de él en qué país dime en qué país de América Latina un expresidente un expresidente tiene la mitad del poder actualmente fue un error del gobierno fue un error de Luis Abinader darle el Ministerio de Defensa a una figura cercana cercana Cristina Fernández Kirchner como vicepresidenta antes de este problema tuvo mucho poder que tenía casi el 100% del poder o sea que vamos a aceptar el caso de Cristina te dije un político hay varios y si me pongo pero a la lista después de pasar de ser presidente acuérdate yo estoy hablando de ella hacia Alberto Fernández ella tiene más poder que Alberto Fernández pero son diferentes los casos de Luis Abinader de Hipólito Mejía son diferentes pero no tan diferentes porque ambos fueron presidentes pero mira allá en la parte final de este capítulo en el otro canal de Nodo y Santos lo que ha dicho Fernando es peligroso porque digo Fernando González porque ahora Fernando está diciendo que la designación del actual director de la policía el mayor general Eduardo Alberto Ten vino por cuenta de Hipólito Mejía eso todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe Hipólito Mejía si algo tienes que le gusta el poder de la milicia y el poder policial eso no lo está demostrando ahora eso fue desde su gobierno como presidente se rodea de generales a él le encanta le fascina rodearse de generales de la milicia y de la policía que dijo el otro día en aclaración cuando estaban asaltando a muchas personas y la delincuencia y eso y una periodista creo que del canal 7 le pregunta señor Hipólito y usted no tiene miedo de que lo asalten miedo yo yo tengo tres coronales aquí ustedes jodanse ustedes que no tienen ningún coronel en el lado ¿entiendes? estos mensajes y sin embargo esa declaración la aplaudió el pueblo eso es a lo que yo me refiero esa gente se empezó a reír y empieza a tener más apagado empieza a tener más empatado el carisma de él el carisma de él tiene no solo gente a la que le cae bien dentro de República Dominicana sino que tiene hasta mexicanos simplemente ese objetivo en mi análisis vamos a dejarlo ahí ¿zanортindead? Kisbee kisbee kisah fis kisbee 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 kisbee